Hola a todos. Técnicas y recursos de las relaciones públicas es una asignatura que busca describir y analizar las diferentes herramientas que se utilizan en la relación de las empresas y de las instituciones con sus diferentes públicos. Entre las más importantes figuran las notas de prensa, la organización de ruedas de prensa y eventos empresariales de todo tipo, la web corporativa, el blog o también por supuesto las redes sociales. Los alumnos de esta asignatura se enfrentan a ella con los conocimientos previos que han adquirido en los cursos anteriores sobre las relaciones públicas y la necesidad que tienen las organizaciones de la comunicación interna y externa. La asignatura está integrada por siete temas. Los dos primeros tienen un carácter mucho más teórico puesto que están pensados para ofrecer por un lado una visión del rol técnico de las relaciones públicas y por otro una aproximación a la selección y clasificación de las herramientas de las relaciones públicas en el marco del plan de comunicación. El resto de las unidades temáticas son eminentemente prácticas y los alumnos tendrán la oportunidad de desarrollar ejercicios sobre cómo organizar un congreso o un evento empresarial, cómo redactar una nota de prensa efectiva y cómo gestionar una rueda de prensa. Finalmente, los estudiantes podrán implementar una estrategia de contenidos en las redes sociales. El aprendizaje de estos recursos y técnicas es fundamental para que el alumno pueda conocer a qué tipo de trabajo diario se enfrentan los profesionales de las relaciones públicas, poniendo en práctica todos los conocimientos teóricos que ha ido adquiriendo a través del conocimiento teórico plasmado en materiales y artículos que encontrará en el aula virtual. El aula virtual precisamente será el epicentro de toda la actividad académica que se genere en torno a la asignatura, no sólo como plataforma de publicación de los contenidos, sino como canal de comunicación con el profesor, puesto que se han habilitado una serie de foros de dudas para que los alumnos puedan compartir con el resto de la clase los problemas que les vayan surgiendo durante el curso. Asimismo, será el espacio utilizado para celebrar las videoclases mensuales que tendrán como prioridad proporcionar al estudiante las explicaciones necesarias que complementen los materiales de cada tema y que sirvan también, por supuesto, para resolver las dudas que puedan surgirle a la hora de realizar un ejercicio o una práctica. Sobre la evaluación de la asignatura, la nota final resultará de la suma de la prueba final, que se realizará en formato presencial y que tendrá un peso de un 60%, y de los ejercicios que se irán desarrollando a lo largo del curso, que tendrán un peso en total de un 40%. Mucha suerte y nos vemos pronto.